¿Qué tal? ¿Hay un beso para tener hoy? Sufre, Mallorca Vamos para allá Música 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 A ver si él tenga una mano A ver si él tenga una mano A ver si él tenga una mano ¿Tú sabes? Música No quiero estar cantando, si tu mujer está ganando, se va a formar una borda, no sabes que nada, no, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!